La canta un mirar voy a llorar, esta sale bien, se los prometo, toma diez mil Y esto dice así Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final en el cuento sé muy dentro que yo Si en ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte Vivir solamente Deseándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Dormiendo a quererte Y no sé suficiente La velocidad Tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver Tantas ganas de llorar Cómo te enloqueces por una persona Si ya van tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte el corazón traiciona Pero no hay invierno que se para siempre Si hace un verano ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta crezca vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Te dije lo que estaba por decir Ya no vuelvas mal Entiendo que ahora estás Mejor sin Mí Mí